Después de tanto tiempo que ha pensado te parecerá Mentira, pero no me ama nuestro rol Parece como hubiera sido ayer Seguimos viviendo ante los ritmos de los dos Y siempre me sé La vida deberé continuar, pero sin ti Todo me quedó por la vida A medio vivir A medio sentir Y se ve pasar la vida Y no encuentro salida sin ti Después de tanto tiempo que ha pasado Como andas perro como siempre en el mismo sitio Y aún así logró sentir tu pecho presionado Como un niño y tus cálidos Y cada vez Se me hace más difícil Y es que sin ti Todo se quedó por la vida A medio vivir A medio sentir Y se me pasa Y se me pasa la vida Y no encuentro por la vida Y no encuentro salida Sin ti Y no encuentro por la vida 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 Que hasta el tiempo hablado Y no encuentro por la vida Si teучas Y no encuentro por la vida Y no encuentro por la vida Y excepto con un mar deคร Así es que sin ti, murió como un solo pulmón Es que sin ti, oh, se quedó por la vida Oh, a perdión, oh, a perdión, a perdión Es que sin ti, oh, se quedó por la vida